Proyecto Comunidad BIM Misiones, impulsado por el IPRODA En el marco del programa CIVIM, Sistema de Implementación BIM, del Ministerio de Obras Públicas y Planificación de la Nación Argentina. El Sistema de Implementación BIM, CIVIM, es el equipo de implementación de la metodología BIM del Ministerio de Obras Públicas, que tiene como objetivo la optimización de los procesos que intervienen en el diseño, la planificación y la ejecución de la obra pública. Esta iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Transformación Digital, que consiste en la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a hacer más transparente, participativa y eficiente la obra pública nacional. Por su parte, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, IPRODA, impulsará el programa CIVIM en la provincia de Misiones, aportando la generación de una página web de encuestas a nivel municipios, organismos, personal técnicos de la administración, público y privados en general. Esta página administrará la implementación BIM Misiones.